En este episodio platicamos con Matiz, un grupo musical mexicano compuesto por tres personas por Pablo, por Melisa y por Román. Tienen éxitos desde la misma luna como su más reciente éxito que grabaron con Mau y Ricky que se llama Malo. A mí la canción que me gusta mucho de Matiz se llama Primer Avión y está buenísima. Después se las canto si quieren. Pero bueno, en esta plática, en este episodio la neta se puso muy muy buena. Ellos son norteños, son de Mexicali y creo que por eso conectamos muy muy bien. Bueno, Pablo no es de Mexicali, es de Sonora, pero el punto es que conectamos muy bien y cuando estábamos platicando salieron temas bien interesantes como el amor, como las relaciones, como trabajar con tus amigos, sobre la pasión de la música y demás. Así que los invito a que escuchen, a que vean este episodio porque lo van a disfrutar tanto como yo lo hice. Así que ahí nos vemos dentro. Y antes de iniciar la plática, me gustaría que nos contaran sobre su nueva canción, sobre Malo, o sea, como rapidísima, que estuvieron grabando luego, con Mau y Ricky. Platíquenos la historia porque se me hace bien interesante cómo de una idea, pues puede pasar a la acción así de, pues de un día para otro. Pues creo que, creo que justo así es como se dio mi hermano. O sea, justo nos juntamos, nos juntamos, acá en Miami nos juntamos a escribir con ellos, nos pusimos de acuerdo literal de que vámonos a escribir, nos sentamos ahí en el estudio que tienen, al son de unas cervezas, de unas arepitas, de, de, si me escuchan a mí, porque a mí se me frició. Si estás, ¿verdad? Aquí andamos. Perfecto. Este, y, y pues unas arepitas, unos pequeñitos empezamos a cotorrear. El romance salió con una idea de que el hijo, de que hiciéramos una canción, como que él tenía que hacer una canción que fuera como, como no te enamores de mí, como no te, si te enamoras de mí te puede ir medio mal, ¿no? Entonces, de ahí, lo, lo, entre los cinco empezamos a conversar la idea y ya el resultado, pues fue malo, ¿no? Que es esta historia de, de una persona donde le está diciendo, sé que soy malo, sé que, ¿se puede decirlo serías aquí o no? Claro, sí, no, con todo. Pues hija de su, no, que, que, pues. Soy un hijo de su. No, pues simplemente como que un cabrón que la está cagando, pues literal. Un cabrón que la está cagando y le está diciendo, ¿sabes qué, güey? Eh, sé que soy re malo, sé que la cago, sé que soy lo que tú quieras, pues. Sé que no te merezco, pero quiero, pero quiero estar contigo, pero te amo, ¿no? Y tal vez, no sé, como que decimos que tal vez es como una, de una manera muy implícita tal vez es como de, ayúdame, pues ayúdame a cambiar y, no sé, a, 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 porque quiero estar con, con, más allá de, de, de más profundidades, como que quiero estar con, con, con esta, quiere estar con esta persona, ¿no? Y de ahí se dio cabrón, de ahí empezamos a, 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 ahí mismo escribimos la canción, ahí mismo grabamos, a los, a los otros cinco nos encantó, nos sigue gustando muchísimo, y, y la realidad es que también, eh, algo que nos gustó mucho es esta sensación de, de novedad, porque las canciones luego tardan un, ahorita mencionabas primer avión, ¿no? Esa canción nos tomó también un rato en que saliera, desde que la hicimos, hasta que luego que se sumó Cami, y hasta que salió nos tomó un buen rato, o sea, un buen, un, un, un muy buen rato. ¿Cuánto tiempo? Pues yo creo que por lo menos, por lo menos, no, por lo menos unos diez meses, por lo menos unos diez meses desde que la hicimos, eh, hasta que salió, si bien el año se tardó en, en, en salirse, ¿no? En salir, perdón. Bueno, entonces, pues, ¿qué te digo? Eh, ¿tiene las cosas a tardarse en hacerse? Eh, y esta no, cabrón, esta la escribimos literal, un, por así decirlo, un primero de marzo, estamos filmando el video acá en Miami también el 15 de marzo, y salió ahorita, o sea, literal en dos meses nunca pasa esa novedad, entonces, por algo también nos gusta mucho porque se sentía muy nueva. Sí, como que muy fresca, ¿no? Totalmente. O sea, muy reciente. ¿Cuál fue la diferencia entre, o sea, entre sacar una canción rápido y entre tardarse con otra? O sea, es como el mensaje o, o qué, qué fue lo que pasó para que. Una cosa como de ánimo personal, este, evidentemente nos hace, nos ha hecho muy felices poder colaborar con tantas personas tan increíbles y nos ha hecho muy felices también poder sacar música en el tiempo en el que tenga que salir, pero quieras o no, si hay cierta majestad ahí que se pierde cuando eso, haces una canción y sale hasta el año siguiente. Y hablábamos, Román y yo, por ejemplo, en el disco pasado tenemos una canción que se llama Ay, Ay. Y cuando la hicimos, Román y yo estábamos obsesionados con esta canción, la escuchábamos diario, era como, ¿cuántas veces escuchaste hoy? Ay, ay, era de qué, diez. O sea, estábamos traumadísimos con esta canción y esta canción tardó así un año en salir y cuando salió era como, ya me la escuché todo lo que me la tenía que escuchar hace un año cuando, cuando le hicimos. Entonces, se siente bien cool que con Malo es una canción que acabamos de hacer, tenemos dos meses y sale así de rápido y quieras o no sigues como en esta energía de que es música fresca, reciente, que está como, como que está así como esta energía ahí como efervescente todavía. Entonces, estamos muy felices. La verdad es que nos, no, hasta Mago y Ricky dijeron como nunca se dan colaboraciones así de rápido. Creo que todo se empató en que las agendas funcionaran porque luego también pasa eso, como no es que el otro no quiera o, sino que es como, ay, es que tengo un lanzamiento que no puedo todavía lanzar algo con un grupo porque voy a sacar algo mío, porque tal, porque, y esto se acomodó todo perfecto y creo que se agradece mucho como esta sensación de, de inmediatez. Pasa que nos ha, nos ha tocado hacer colaboraciones con, con gente más famosa, mucho más famosa que nosotros, entonces siempre ellos tienen una agenda muy ocupada, por eso no salen siempre tan rápido. Y no que Mago y Ricky no lo sean, sino esto se acomodó perfecto. Se acomodó perfecto. Este, como, por ejemplo, os están diciendo en la canción de Malo, de que, oye, pues soy malo, pero como que sí quedo contigo. O sea, ¿creen que sí hay gente mala? ¿O qué opinan de eso? O sea, como, el cabrón que es cabrón, pero, no sé, o sea, ¿alguna experiencia que tengan ahí? Este, con exnovia, con exnovio. Pues creo, creo que es, es como un, un lado nada más, ¿no? De, es como, solo ponerle luz a un lado de, de las relaciones, ¿no? De repente, todos somos malos para la otra persona, eh, desde la perspectiva de la, de tu pareja, ¿no? O desde, desde ti mismo, que sientes que la estás cagando en algo, o, o, por ejemplo, en el inicio de la canción que habla de esto, ¿no? Como de que traigo muchas cosas cargando y, y he roto algunos corazones, entonces, te advierto más o menos para que sepas con quién, con quién estás, ¿no? Pero aún así te quiero, o sea, es el rollo de tratar de ser honestos y, y medio que advertirle, pero también te quiero. Entonces, se pone interesante ahí el asunto porque creo que, que todo el mundo hemos estado ahí. O sea, la pareja va, va dando vueltas y va cambiando el, el rol de repente y a veces te toca que tu morra sea mala y de repente tú te toca ser el malo de, o en un mes, ¿sabes? Y entonces, eso es lo padre, de, de la música, de la canción y, y de las relaciones. Pues me, me encanta que, o sea, cuando pones como que una situación muy común o como dices que muchos hemos estado, pues la gente se puede relacionar, ¿sabes? Y la gente la puede como, le puede dar palabras ese sentimiento o esa emoción y eso es lo que a mí me encanta de, del, pues, de la música, que le puede, tal cual, ayudarte a expresarte cuando no sabes cómo hacerlo. Pero, este, a ver, ¿les gustaría cantar un pedacito aquí a capela de Malo, así la parte que ustedes quieran por acá? ¡Huevo! ¡Échale! Yo soy malo para ti, tú muy buena para mí, aunque sepa que yo no te merezco, te quiero. Tú y yo vibramos, por las semanas bailamos, somos como amores de película, aunque quieran, maybe nadie nos lo quitará. ¡Uh! ¡Bien! ¡Qué chingón! ¡Qué padre! Oigan, este, y de hecho, pasando al tema de las relaciones, ¿qué opinan sobre, este, sobre, o sea, porque bueno, todas sus canciones o muchas de sus canciones, tanto Primer Avión, este, tanto Eres Tú, yo los conocí en Primer Avión, los conocí hace poquito, me traumé con esa rola, yo viajaba mucho, entonces como que me pegó mucho el, pues, que viajas y que estás emocionado, como por ir a verla, ¿no? O sea, este, entonces se me quedó bien clavada la canción, de hecho los metí a una playlist que tengo ahí que se llama Optimista Profesional, y, y pues, a ver, hablando aquí de relaciones, me gustaría que me compartieran cada uno alguna experiencia negativa que hayan tenido que les haya dado un aprendizaje enorme. Uy, es que siempre todo al final resulta en algo positivo, ¿no? Como que interesante es que algo que en un momento te destruye o que te hace sentir así terriblemente, cuando lo ves como más desde arriba, dices, bueno, estaba, tenía que ser así. Pues, pues, no sé, o sea, como a manera de relaciones, yo creo que todos hemos cortado, o sea, nos hemos separado de una persona con la que pensábamos que íbamos a pasar mucho, mucho tiempo de nuestra vida, mucho más tiempo de nuestra vida. Y al final, o sea, a mí me pasó que vi a mi exnovio hace un par de semanas y como después de años de cortar, y como, como ver a esa persona y decir, si era así, así, así tenía que ser y está, y está increíble y siempre nos vamos a querer mucho y siempre va a estar todo bien. Y también, y vamos a ir entendiendo al final, por algo, por algo estuvimos tanto tiempo juntos, pero al final, por mucho que dolió, así tenía que ser, como respetar esta, como cosa divina también, ¿no? Como la voluntad del universo y decir, acerte un poquito para atrás y decir, pues, sí, así era, así era, tú tenías que vivir allá, yo tenía que vivir acá, yo tenía que hacer estas cosas. Y, y como volver a verte decir, sí, como ese momento la 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 en el que los dos se ven y es como, así era, creo que eso. Sí, 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 sí. Y, y como, por ejemplo, en ese caso, ¿qué consejo le podrías compartir a, no sé, alguna chava o algún chavo que está, pues, recién cortado o, o que está como terminando una relación que a ti te haya servido, ¿no? O sea, ¿no ando aconsejando yo? No, no es cierto. Este, pues, yo creo que confiar en el tiempo es algo bien doloroso porque al final cuando estás en este, como en esta tormenta, sientes que es algo que nunca va a pasar y sientes que es algo que, que es un dolor que te va a romper y que te va a deshacer. Pero al final, de ahí floreces. Y realmente creo que es, no sé, o sea, yo, por ejemplo, toda mi vida había sido, mi manera de lidiar con las cosas negativas siempre había sido como, ay ya, no pasa nada. Ay, ya, 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 ya. Y eso soy yo siendo impaciente conmigo misma, soy yo siendo no muy amigable conmigo misma, como no, no permitiéndome sentir dolor, no permitiéndome sentir muchas cosas. Que, que a la fecha es algo que se me complica, la verdad, creo que es algo en lo que tienes que trabajar muchísimo porque así soy yo. O sea, incluso con las enfermedades así soy. O sea, yo me da mucha risa que una vez, por una, con una cuestión de, de, como mucho cansancio me desmayé. Y de, del enojo, me levanté. O sea, yo iba desvaneciéndome y mientras me estaba desvaneciendo, estaba pensando, ¿es en serio que te estás desmayando, Melissa? Párate. Párate ya. O sea, me paré. Tuve un, como un rush de adrenalina en el que en un segundo estaba empapada en sudor. Y esa soy yo en general como lidiando con emociones fuertes, ¿sabes? Como, no, no nos vamos a permitir esto. No. Entonces, ha estado muy difícil para mí como permitir entrar todas estas cosas que al final nos enseñan, nos hacen más fuertes, nos hacen más humanos, nos, nos dan como esta complejidad que al final está ahí. Y, sobre todo, yo, yo soy una persona exageradamente sensible que, que para unas cosas quiero ser muy sensible y para otras como que no. Entonces, como que no hay mucha congruencia. Y creo que si estás en esta tormenta de emociones, y te lo digo también para decírmelo porque a mí se me olvida. Pues, dátelo, 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 dátelo. No te va, no te va a matar. No, no le tengas miedo al dolor. Entonces, pásalo. La única manera de, como, realmente atravesarlo es atravesándolo. Hija, totalmente. Y cuesta. Y mucho. Mucho. O sea, de hecho, justo hoy tengo martes, son mis martes de terapia y justo venía saliendo con la psicóloga tempranito. Y que te digan tus cosas así de frente y como que tenerle que aceptar cosas. ¡Ay, güey! ¡Te duele! ¿No? O sea, como que dices... ¡Ay! Y pueden ser cosas bien mínimas, ¿no? Este, pero de todos modos, pues sí te, sí batallas. Este, pero gracias por, por platicarnos y por compartirnos, Melissa. Oye, Román, ¿y tú? ¿Alguna experiencia? ¡Uy! 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 ¡Uy, uy, uy! ¿Como de qué, amigo? A ver, a ver. ¿De qué dimensión quieres? Como de qué es que te antoja. ¿Sabes qué? Mejor, o sea, un consejo, este, un buen consejo para una relación, ¿no? O sea, para algo que te ha funcionado o algo que sabes que funciona o algo que aprendiste a la mala que dices, ok, este, esto lo aplico, esto lo voy a aplicar. Eh... Un buen consejo. Puta, pues sería como no quedarte por comodidad, ¿no? Siempre, siempre entender que, que no, no te tienes por qué quedar en las relaciones con, con el vacío, el vaso medio lleno y, o con el agua sucia, por así decirlo, por agua, ya, ya están cada ahí, sino, es, es, es mejor a veces como tirarlo, lavarlo y tenerlo vacío para que pueda llegar agua nueva, ¿no? Siempre, siempre tratamos de, de aferrarnos como a las cosas y el apego es lo peor que pueda haber. Entonces, creo que, que eso, ¿no? Buscar, amar, amar sin, sin apego. Eso es lo más sano, eso es lo más, lo más correcto y lo más, este, pues sí, otra vez sano, ¿no? Creo que, que así es cuando experimentas el amor de verdad y, y no desde este sufrimiento y desde estas inseguridades y desde este, este, carencias, ¿no? Es, es, es mejor como, como amar desde lo bonito y eso pasa cuando sueltas, te desapegas de las cosas, cambias el agua y el agua nueva es la que trae lo que tú elegiste, lo que tú quieres para ti. Este, este, sí, como que muchas veces nos enseñan a, o, o aprendemos a amar como, con, o con celos o con, este, desde tu inseguridad, desde hoy. Sí, como apretando. Exacto. No, no nos enseñan, así, así amamos, o sea, nosotros nos vamos, o sea, con lo que ves, con lo que vas aprendiendo en tu propia vida pero nadie enseña como a trabajar su lado emocional, entonces vamos como entre los chingadazos desde morros y, y entonces, pues tú reaccionas y amas como desde donde puedes, ¿no? Y, y cuando, pues te pones a pensar y a conocerte y dices como, ah, caray, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto es lo que sí quiero para mí, esto es lo que no, ahí es cuando empiezas a encontrar y perfilar como, qué es lo, lo sano o lo correcto, lo bueno para ti, ¿no? Pero nadie te enseña eso, ese es el pedo. Sí, o sea, tú uno aprende, como dices, pues, este, amadarazos, o sea, por ejemplo, estaba platicando ayer con mis roomies y, y como que cada vez que, no sé, que sales, no sé, que sales con una persona, que sales con una chava, este, o que sales con un chavo, como que, pues vas viendo qué sí te gusta, a qué no te gusta y, pues, vas viendo como que quién, a qué tipo de persona es la que quieres en tu vida, este, pero, pues, con los madrazos, ¿no? Que vas aprendiendo a la mala, que si te tropezas por acá, que si la cagas por otro lado, este, Pablo, sé que, sé que estás casado, ahorita, ¿qué es lo que más te ha funcionado en tu relación? ¿Así? No, pues, más, más bien, estoy divorciado, mi hermano, ya. Ok. Entonces, te puedo, te puedo decir que, que, de consejos de amor, pa' nada. Creo que, el, es, 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 ¿cómo te digo? Ha sido una, como, no sé, cabrón, o sea, lo, 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 lo hemos platicado mucho entre nosotros, ¿no? Creo que mi relación con, 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 tengo una hija con mi ex esposa. Ok. Estoy a punto de firmar el divorcio, está increíble la relación, tenemos ya más de una vez separados, nos llevamos muy bien. Qué bonito. Y la realidad es que creo que es una, no me acuerdo si fue Román o Melisa, no recuerdo, o los dos, que alguna vez dijeron que, como que, fue Román, que, que no es que el amor se vaya, sino que muta, como que cambia de, 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 suena algo que yo he dicho, soy muy sábio, dice Román. Este. Bro. Bro. Lo pegó en la playera. Exacto. El amor no cambia, no, muta. Muta, muta. Y creo que eso es muy claro en mi relación con Carena, y sobre todo por nuestra hija, ¿no? La verdad, nuestra relación ha sido, gracias a Dios, muy buena, muy, muy bien, estamos súper en buenos términos. Simplemente los dos decidimos, ya, o sea, pasamos tiempos separados de hace muchos años, y creo que es como bien dice Román, fue eso, como el arraigo, el apego. Yo estoy, yo estoy, yo estoy nomás como difiero un poco en el apego, entiendo lo que se refiere como amar sin apegos, y lo, 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 lo concuerdo, solamente creo que el apego es, 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 como dice Román, no lo enseñan. El apego, eh, eh, antropológicamente es, es, es uno de los primeros instintos que desarrollamos. El apego, eh, el apego como, como patitos, como un pato cuando ve a su mamá, a su mamá pata, y es un apego, sí, es, el apego, el apego como el egoísmo son instintos, son instintos naturales, tendemos a ser, y se tienen que presentar en los niños, eh, hasta, hasta en ciertos, eh, pruebas de, 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 de espectros, o sea, por ejemplo, en el espectro autista, esa es una prueba que se hace, a ver si son niños que representan el egoísmo, que representan el instinto egoísta, o el instinto de apego, tiene mucho que ver, ¿no? A nivel cognitivo, pues estoy hablando, o psicomotriz, y, y creo que, que nosotros también lo tenemos, el apego para mí se me hacen las cosas que nos pueden salvar la vida, literal, como personas. Creo que a la hora de amar, que eso es, creo que es a lo que se refiere Román, es eso lo que nos puede matar, el apego, el sobre apego, el, el, el decir, madre mía, no podemos, eh, si estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí. Sí. Sí. ¿Quién me escucha? Listo. Me, me sacó, me sacó el zoom, pero ya, ya volvimos. Ya me, ya no me acuerdo en qué me quedé yo. Me quedé en la, en la parte de los patitos, o sea, que lo desarrollamos. Ajá, pues sí, como patitos, tal cual desarrollamos eso, ¿no? El apego, que te decía que, que es instintivo, que el, 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 los, el, 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 el instinto del apego lo se desarrolla desde niños, y te digo que, tanto el instinto del apego como el egoísmo, son, son, son cosas instintivas que los niños tienen que presentar hasta, que te decía que hasta en pruebas de, 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 de liberación de aspectos autistas, eh, los, los hacen para, para ver si los niños tienen algún problema cognitivo o psicomotriz, lo que sea, y el egoísmo de, de decir, esto es mío, es instintivo, ¿no? O decir, eh, eh, esto es mío, o mi mamá, todo eso, es un, es un egoísmo más, 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 más como, como te digo, cognitivo, más allá que, que del sentimiento, no estoy hablando del sentimiento egoísta o, 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 o esa situación, y creo que lo que decía Román del apego, es, es lo que te decía que es, 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 que lo que estoy de acuerdo, el, el apego yo creo que nos puede salvar la vida, de verdad, tener apego hacia, no hacia las cosas, sino hacia las personas, pero en relaciones nos puede matar, el, el apego creo que es, que como te decía, que es lo que se refiere a Román, de decir, madre mía, es que esto es un apego a, no hacia, yo creo que el problema no es hacia la persona el apego, y eso es lo que te hablo como mi experiencia, no es el apego hacia la persona, es a la idealización de la relación, a la idealización, a ese apego que tienes, hace eso, a la familia, en mi caso, el apego a la familia, no, es que tiene que ser así, no tiene nada que hacer así, nada, y el, el, mi, mi desapego no es hacia, hacia la persona, hacia tu pareja, o hacia mi hija, no, es a la idealización, es a la idea de decir, y todo eso es lo que nos pasa, creo yo, no es, es solamente una opinión, no de, de consejos, no sé absolutamente nada, pero creo que es una idea de, de decir de, lo que nos da miedo es el apego a la relación, es que, puta madre, no quiero estar solo, puta madre, es que la idea es así, ya había, yo ya había durado más de tres años con esta persona, ya había durado más, ya tiene que ser así, ya volví con esta persona, entonces tengo que quedarme, porque ya volví, ese es el apego hacia la conceptualización, pues, no hacia las personas, el, 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 digo, también puede pasar hacia las personas, pues, pero creo que lo que puede destruir es el apego que le tenemos a los conceptos de las relaciones, es muy complejo, y es muy complejo, y, y, y algo que lo hemos platicado mucho es, cada quien es feliz con cosas bien diferentes a los demás, no es, no es, creo que lo que yo, tu relación carnal, no sé, tu relación con tal persona, a lo mejor a mí se me hace absurda, digo, pero, ¿por qué estás, o por qué tú, Rorro, estás viviendo eso, o por qué, ¿sabes? Y es como, cabrón, yo soy feliz así, y, y, y eso es también como la, tiene un nombre, como la, el, 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 el ser generalmente, el concepto del amor en libertad, es decir, cada quien le es feliz las mismas, no, no a todos nos hacen felices las mismas cosas, ni en relaciones, ni en nada en la vida, si a mí, si a Román le gusta desayunar tamales, a mí generalmente los detesto, y te lo digo, ¿verdad? Yo los detesto, pero ahí le hacen felices, y es lo mismo que tiene que ver con las relaciones, obviamente hay, creo que hay ecuaciones que no se pueden permitir en términos generales, pero hay gente que es feliz en, 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 en diferentes cosas, hay gente que es feliz en lo mucho, y hay gente que es feliz en lo poco, de verdad, y creo que eso es lo que, aprender a que cada, a quien es diferente. Oye, Pablo, gracias, gracias por compartirnos esto, este. Te pareces mucho a un amigo de nosotros, al Chano, al Chano, te pareces mucho. Ah, güey, el buen Chano, saludos al Chano. Este, y por ejemplo, en estos momentos difíciles, que lo hemos platicado mucho, ¿no? Porque son, se vuelven como familia, o sea, llevan años juntos, trabajan juntos, este, se comparten, no sé, si Román un día amanece de malas, Chansino quiere componer ese día, o, o sea, ¿cómo lidian con los momentos difíciles ustedes, ¿no? Con, pues, con su, con su familia, que son, con su banda, con su grupo? Ha habido un poco de todo, la verdad, este, creo que estamos en, ahorita en un momento mejor, creo que el proceso de conocernos, de eso que dices, o sea, yo con mis hermanas, Román con sueño, eh, Pablo estresado, a veces, eh, pasando, creo que, nos ha tocado pasar de todo juntos, o sea, hay momentos en los que yo he estado en un momento muy estable, muy bien, todo tranquilo, o Pablo, Román, es que Román ha estado en un momento de vida en el que tal vez no, no está abierto a compartirse, y creo que, es que es una cosa muy obvia, o sea, como que el respeto y la admiración nos ha traído hasta acá, y el cariño sobre todo, como bien dices, somos una familia, somos, al final, hemos vivido muchísimas cosas juntos, hemos vivido cosas que no podemos compartirlas, o claro, podemos compartirlas con más personas, pero siempre está esta sensación como es que no lo llegas a entender del todo, yo no llego a podértelo a explicar, y son pláticas que entre nosotros podemos tener, como la primera vez que nos subimos en un escenario, o la primera vez que nos nominaron al Grammy, este, como todo ese tipo de situaciones que solo entre nosotros tres, y entre nuestro núcleo, podemos compartir y sentirnos como completamente entendidos, y creo que todas estas vivencias han reforzado la amistad, esta sensación como de familia hasta traernos hasta acá, no siempre es fácil, definitivamente, creo que, como que en este mundo en el que todo mundo proyectamos, como que, ay, todo está perfecto, y todo está súper bien, no siempre ha sido fácil, no, no es, nunca nos hemos faltado al respeto, nunca hemos tenido algún problema muy serio, pero hay veces que simplemente se siente como, como tensión, pero en un resumen general, creo que los tres hemos aprendido a, a ser ligeros juntos, a divertirnos, a hacer música, que nos gustan los tres, que, que también ya tenemos muy claro, como que trae a la mesa cada quien, y, y como lo atesoramos mucho, sabes, como cada, como esas virtudes de cada, de cada persona integrante de Matiz, las hemos sabido atesorar y como resaltarlas entre nosotros, eh, estamos en una mejor posición, la verdad, hemos estado haciendo música que nos tiene muy orgullosos, que nos tiene muy contentos, que sentimos que estamos fluyendo mejor, estamos, eh, trabajando más inteligentemente de alguna manera, como tenemos lapsos en los que no nos vemos, pero luego nos vemos para trabajar, y es, eh, mucho, mucha música, muchas cosas pasando, entonces, no sé, creo que estamos más conectados, estamos, eh, admirándonos más entre nosotros tres, dando también espacio a las otras cosas que pasan en nuestra vida, que quieras o no, cuando estamos en gira, todos, todo, todo el mundo es Matiz, todo se siente que solo existe Matiz, nos hemos dado ese espacio de hacernos un poquito para atrás y decir Matiz, obviamente es prioridad y está ahí, pero están pasando otras cosas también en nuestras vidas, y tener esta confianza de llegar y sentarte y decir, hey, Román, necesito hablar contigo porque me está pasando tal, 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 o, eh, así, exacto, como pedir consejo como de amigo a amigo, ya no tanto como de mi hermano con el que toco en una banda y con el que, porque ahorita somos una banda, pero como no estamos tocando, no tenemos este día a día, entonces, creo que eso también ha reforzado la amistad extra profesional, y eso. Qué fregón. ¿Cómo, cómo lidian, por ejemplo, el tema profesional con la amistad, ¿saben? O sea, por ejemplo, en, en mi equipo, somos, somos cinco personas y, y nos queremos mucho, y a veces, como que se, se mete la amistad entre lo profesional y quizá, como que quieres exigirle a alguien, pero, pues, también eres amigo, y, ay, o sea, ¿cómo le hacen como para dividir esa línea? O que les ha funcionado, ¿saben? Creo que entre nosotros tres hemos hablado, hablado, y, y, y creo que ha sido, pues, un proceso de muchos años, a Román lo conozco, nos conocemos hace, no sé, eh, por lo menos doce años, eh, y creo que entre nosotros no ha habido tanto problema en eso, solamente creo que hemos hablado, hemos hablado, hemos hablado claramente de las cosas que, que, que a Román o a Melissa le molestan de mí, o yo, de ellos, y, y ha sido como muy claro eso, como poder decir, oye, así, esto es esto, esto es esto, y como, y creo que, específicamente en esta etapa, vamos en el mismo, vamos, estaremos muy claros hacia dónde queremos ir, como, como socios, pues, o sea, como socios, sabemos hacia dónde queremos ir, y, 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 sobre todo, ya entendemos toda la gente que está alrededor de nosotros, tanto compañías como, 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 como management, como la gente cercana a nosotros, sabemos que quienes estamos realmente a cargo de, de, de Matiz, somos nosotros tres, y, 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 y si nosotros no hacemos el trabajo, no lo va a hacer nadie, a pesar de que tenemos mucho equipo, pero para, planteando eso desde, desde un, desde una sanidad mental de saber que somos nosotros, eh, que si mañana no tenemos Sony, no tenemos WES, no tenemos nada, pues nosotros podemos decidir seguir nosotros, ¿no? Eh, eh, y creo que partiendo desde ahí, ha sido muy claro y muy bonito el avance que hemos tenido, que vamos con la misma mente a ese mismo lugar, y si hemos tenido cosas en nuestro equipo, para ser honestos, gente que ha trabajado con nosotros, que ha habido esos problemas, que, pues que no saben, que no diferencian, o, si hemos hasta terminado, hasta teniendo que retirar a gente de, 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 de nuestro equipo de trabajo, porque no hacen esa diferencia entre la amistad y, y la línea que es la amistad y el trabajo, y, y realmente eso es muy claro, porque nosotros tendemos además a ser amigos de verdad, nos hacemos amigos de toda la gente que trabaja con nosotros, somos muy íntimos, o sea, nunca separamos de ellos. Exactamente, exactamente, de que, hey, aquí, si estamos en un show, vamos todos a, me acuerdo mucho una vez que nos fuimos en un show, creo que estamos en Mérida, cabrón, y había un partido, y nos fuimos con todo el staff, todo el staff, chingos de personas, nos fuimos todos a un chilis, a, a, a tomar, y nos pusimos hasta el huevo y, eh, todos ahí, y, 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 y nos gusta, pues, eh, rico. Nos gusta esto, pero, 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 porque nosotros tres sí tenemos claro la amistad del trabajo, pero hay gente que no, lo, nunca, no lo ha logrado hacer, y, y hasta eso, eso ha generado, ha hecho esos problemas, que hasta terminamos, eh, pues, básicamente retirándolos, ¿no? del trabajo, eh, pero es difícil, también hemos entendido que, pues, así es cada quien, y, si a nosotros no nos funciona, pues, lo siento mucho y listo, hemos hablado y dicho, oye, así no son las cosas, no lo vas a entender, bueno, listo, para atrás, ¿no? Porque nosotros sí tenemos muy claro lo que es el trabajo, y, y somos exageradamente respetuosos con, con la música, porque somos de verdad, un maestro mío en, 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 en el conservatorio en Guadalajara, decía que la música es la novia más celosa del mundo, si no la pelas, si no le dejas, si no le das caricia, si no nada, la música te va a mandar a chingar a tu madre, o sea, si no la cuidas, este, va a mandar, me acompaña, el maestro Verdín se llama, y, y somos exageradamente respetuosos con eso, somos muy profesionales con nuestro trabajo. Me encanta, me encantó eso, o sea, me encantó lo primero de que, a ver, cómo dividir la línea entre el trabajo y la amistad, o sea, lo que rescato fue la comunicación, o sea, que, a ver, te tengo que decir esto, ¿no? que creo que, pues, como son del norte, pues, les ayuda, ¿no? El ser, este, de Hermosillo, Mexicali, que, a ver, te paras enfrente y le dices la neta, ¿no? Y luego, la parte de la visión, de que, oye, pues, si pasa esto, lo otro, pues, tenemos muy claro hacia dónde vamos, entonces, como sabemos muy bien a dónde vamos, la parte de la, pues, ser profesionales, ¿no? El, el, el cuidar la música, de que si sabemos a dónde vamos, pues, tenemos que trabajar así, y no de esta manera. Exactamente. Sí, es más fácil que no haya conflicto, que los conflictos no sean tan grandes porque sabemos a dónde vamos, entonces, como que, ay, para qué invertirle tanta energía a algo que se siente mínimo en comparación a la visión tan grande que tenemos de, de lo que queremos lograr. Sí, me encanta. Y, aparte, ahorita que la música es la novia más celosa, ¿no? O sea, y que la tienen que cuidar y que la tienen que estar dando cariñitos y, ¿qué les ha servido con ustedes en su carrera como para irse haciendo más profesionales? Porque, pues, obviamente, no sé, yo empecé a hacer videos hace cinco años y, pues, era alguien que estaba estudiando, este, que hacía los videos a la hora que, que se me antojaba. O sea, y poco a poco, pues, te va a... A ustedes, pues, igual, o sea, ya llevan tiempo haciendo música y luego están firmados y luego, este, pues, vienen booms, hits mundiales. ¿Qué les ha servido? ¿O qué lecciones han aprendido como para poder hacer, convertirse más profesionales? Pues, pues, creo que, creo que una parte muy importante es, es como ser muy, muy objetivo con tu trabajo, ¿no? Somos muy objetivos con nuestro trabajo, entendemos en qué lugar estamos parados, entendemos como hacia dónde queremos llegar. Creo que la, obviamente, la repetición, la práctica, todo eso es muy importante. Pero creo que a la hora de trabajar, sobre todo en, tal vez, el último disco, en estos últimos dos discos, es enfocarnos en eso, ¿no? Llegar a trabajar, buscar como tomarnos el tiempo para dar este proceso de hacer una preproducción, buscar los arreglos. Y sobre todo eso, dentro de la objetividad, viene esto de que nos guste a nosotros lo que hacemos. O sea, que nosotros somos nuestros mayores jueces y a la hora que, que sale una canción, es porque ya trae nuestro sello de calidad. O sea, ya tiene como todo lo que nosotros podríamos defender, ¿no? Y creo que, que muchas veces, en, en, en muchos casos, hay mucha gente que no, que no tiene esa objetividad y que de repente es como, como, ah, pues yo lo hice, está padre, ¿no? Y, y no, o sea, sí, sí hay cosas que de repente sí le tienes que poner doble atención, si tienes que, que ser más, pues, perfeccionista en cuanto a, no sé, si hablamos de, 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 de música, como, pues, tus voces, las letras, de qué queremos hablar. Eh, tratar de dar un mensaje en cada canción, a pesar de que sea una canción que a lo mejor parece como muy light, como muy divertida, como el último sencillo que sacamos de, de pieza a cabeza. O, o, o como este mismo malo, ¿no? Que aunque tenga súper reque, este, pues, tratamos de que, de que un, el tema tenga, tenga un twist, ¿no? Tenga este, este rollo de como, sí me queda porque yo he sido el malo en alguna ocasión en, en la relación y tal, ¿no? Entonces, tratamos de, de, sí, no ser tan vacíos en ese aspecto, sin tampoco pretender ser, eh, si no, Neruda, ¿dijiste? Sí, exacto. Entonces, creo que eso, creo que sí coincidimos los tres en que la objetividad hacia tu trabajo es una clave y una pieza súper importante porque es muy fácil perderla. Es muy fácil que con comentarios de gente externa, hasta de tu mamá, cuando estás en tu cuarto y estás empezando a tocar la guitarra y te dice como, sí, mi hijo, tocas bien padre. Y es como, no mamá, toco de la chingada, pero no me quieres decir. Entonces, ya, ya prácticas menos o ya tocas menos horas la guitarra porque no eres objetivo con tu trabajo. Y creo que eso siempre hemos sido nosotros, o tratado de ser, por lo menos. Está con madre, o sea, te puede ir muy fácil el que te aplaudan y ya, como que dices, estoy con madre, ¿no? Sí, soy un chingón. Soy un chingón. O sea, no necesito, este, a mí me ha pasado ahorita, tanto lo de, he sido el malo en la relación, como lo de perder objetividad. Yo por eso te lo dije, por eso te lo dije. A huevo. Realmente esta es una intervención para ti, para ti. Ándale, me toca, me toca a mí. Este, y lo de perder objetividad. Y ahorita dijiste algo, Román, que se me quedó mucho. Este, buscas perfeccionar, ¿no? O sea, que todos buscamos hacer que nuestro arte, ya sea si haces un podcast, un video, una pieza de arte, una canción, pues que quede lo más, como te la imaginas, ¿no? Lo más perfecta posible. ¿Cómo ustedes lidian con este perfeccionismo? O sea, ¿cómo ustedes lidian con el querer hacer que quede perfecto cuando quizá no queda? Pues, mira, como hablando específicamente de nuestra música, creo que, creo que, no sé, y creo que es algo que, de verdad, creo que nunca hemos hablado. No sé qué opinen Román y Meli, pero creo que no somos perfeccionistas. O sea, creo que nosotros no estamos buscando la perfección como tiene que ser así, sino, no, creo que, como bien dice Román, nosotros somos los jueces y los partes de nuestras canciones. Y creo que puede no sonar perfecto, puede no tener las cosas perfectas en términos gráficos, musicales, claros, metódicos, pero nos gusta a nosotros. Creo que lo que buscamos más, y últimamente mucho, es de verdad transmitirnos la idea que tenemos, buscar originalidad, originalidad en lo que nosotros queremos. O sea, estamos en un, estamos, no sé, cabrón, estamos, que te, mira, sinceramente creo que al principio, en nuestros primeros dos discos, venimos como de una orden balada. Somos baladistas, y nos fue re cabrón, ¿no? O sea, fue como de, no, ay, somos baladistas, y somos cortavenas, y todo mundo tenía empatía con nuestras canciones, y decía, ay, yo viví esto, viví lo otro, lo que sea. Cuando nos empezamos a meter más en lo rítmico, o en lo urbano, como que ha habido como un struggle entre, entre la gente que nos escuchaba de las baladas a hoy, ¿no? Y algo que lo platicamos en un par de entrevistas, pues es como, no, nosotros no estamos, de verdad, no hacemos la música específicamente para la gente que nos escucha, lo agradecemos, y queremos, y queremos que nos escuchen, por supuesto. Claro que sí, queremos conectar, pero la música la hacemos para nosotros tres, que nos guste a nosotros tres, a Román, a Melissa y a mí, que nos guste. Si no nos gusta, pues no va a salir, y si nosotros mismos platicamos, y digamos, oigan, pues hay que meterle un poquito más a lo tempo, a lo rítmico, para poder hacer shows más movidos, o por lo que está sucediendo en la escena, o lo que sea, y a nosotros nos gusta, realmente esperamos que a la gente les guste. Si no les gusta, y si nos dicen que quieren escuchar más baladas, pues está perfecto. Eso es una opinión de ellos, de lo que ellos quieren escuchar, pero a nosotros está en nosotros. Nosotros, yo estoy convencido en que nadie que se dedica a la música, hace la música solamente para la gente. Es un aliciente, y es una parte, es un número muy importante dentro de la ecuación, por supuesto que sí, pero la hacemos para nosotros. Es para nosotros lo que nosotros queremos escuchar, lo que nosotros queremos decir. Si eso permea en ti, cabrón, en ti, y a ti te gusta, chingón. Esto es la maravilla, la música y el arte, pero de ahí a que la hagamos solo para ti, Rorro, no es así, ¿me entiendes? Y creo que en eso recae ese perfeccionismo, en que nosotros lo que hacemos tiene que sonar perfecto para lo que nosotros sentimos, para lo que nosotros queremos o sentimos. Si eso te mueve los pies o te hace chillar o lo que sea, o la quieres dedicar, qué chingón, ese es, como bien también decía Melisa, no hay arte sin espectador, por supuesto que no. También lo creemos, por supuesto, pero tampoco es una o la otra, es esta parte desde que nosotros queremos y esperemos que la gente lo vea bien. O sea, que sea genuino para ustedes, que sea, o sea, que a ustedes les guste primero para que le pueda gustar a los demás. Porque si no te gusta a ti o si eres alguien que como que se vende a lo que está pidiendo el público y lo canta sin corazón o sin meterle piel a la canción, pues obviamente va a estar vacío, quizás sí les gusta, pero después de un rato, pues va a dejar de tener esencia, ¿no? Este, tipo la película de Star is Born, la Lady Gaga, que poco a poco empezó siendo con unas canciones preciosas y la empiezan como que a comercializar y terminó perdiendo su esencia. O sea, este, y luego yo creo ya que la recupera cuando, yo creo que ya todos la vieron aquí, va, pero cuando, cuando se muere, cuando se muere. ¿Eh? Spoiler. Mega spoiler. Pero sí, totalmente, o sea, es como hacer lo que a ustedes les viene como de manera genuina y eso ya trae su sello, ya trae como su filtro, y pues si le gusta a la gente, chingón, y si no, chingón también, porque lo disfrutaron. Qué bonito eso. Y ese es algo que, no sé, cabrón, o sea, creo que está sucediendo mucho. O sea, creo que en estos tiempos de tanta inmediatez impresionante, de chingale, 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 saca canciones, saca canciones, o hasta tú, cabrón, en el podcast. O sea, tienes que, a huevo, tienes que estar subiendo contenido, por lo menos, me lo quiero imaginar, una vez a la semana, o no sé, porque si no, también bajo o bajo. O sea, ¿sí me entiendes? Tiene mucho que ver también, porque es una inmediatez, ¿no? O sea, ayer estábamos platicando, o en estos días estaba platicando de que no he visto Friends, el especial de Friends, lo que salió, y yo era muy fan, soy muy fan de Friends. Y le decía a Morruco, que es nuestro, nuestro persona, decía, es que yo era fanático de que yo veía los, yo me sentaba los martes a las ocho en Warner Channel a ver los capítulos cada que salían desde chiquito. Ahorita no es así, no existe. O sea, tiene que ser todo, o sea, esa semana, o cuando te acuerdas, Román, de los mid-season, que se acababa, que se acababa en la temporada, en, no sé, en marzo. Y tenías que esperar. Y tenías que esperar cuatro meses hasta que volviera la temporada nueva, ¿no? Ahorita no es así, los discos sacaban el chingo. O sea, no sé, y creo que también tiene que ver con eso. Sí estamos presionados todos en que tenemos que sacar un chingo de cosas para poder estarse vigente. Está chingón y nos encanta porque también nos ayuda a trabajar, fomenta mucho la máquina, pues, no el motor. Pero, pero pues también es una chinga, ¿no? Y, ¿cómo lidian con eso? Porque, por ejemplo, si yo que de repente digo, ay, cabrón, no, pues hoy para hacer un video, pues no estoy como en el modo, ¿no? O, pero ¿sabes qué tienes que hacer el video? A veces sí lo haces, a veces no. Muchas veces sí lo haces. Pero ustedes que, pues que tienen que sacar un álbum nuevo o una canción nueva, este, por lo mismo, ¿no? De la inmediatez, de estar en friega, de, así es la industria, este, pero a veces Chansey no lo sientes o Chansey andas, este, pues estás de malas o de X, Y, ¿cómo lo han manejado? O sea. Creo que es una de las ventajas que tenemos de ser tres. Este, no sé si tal vez siendo solista es algo que se te complique más porque al final todo recae sobre ti y nada más sobre ti. Pero creo que esto último, o sea, este último disco que hicimos, por ejemplo, lo hicimos después de haber tenido una pausa bastante larga en la que no nos juntamos a hacer música, no nos estábamos viendo, paramos de hacer conciertos, evidentemente. Entonces creo que ahorita no hemos sentido como tal ese, no, es que ahorita no estoy en ese mood, no quiero hacer música, como no ha habido porque creo que el parón nos puso a todos también muy en perspectiva de que, hey, haz, solo haz. Está increíble si solo te sueltas y haces porque no lo sabíamos, ¿sabes? Nosotros cuando hicimos nuestro último show pre-pandemia, no sabíamos que era nuestro último show, o sea, medio entendíamos que estaba pasando algo, pero no sabíamos que no nos íbamos a volver a subir un escenario en un año y medio. Entonces creo que eso también te da una perspectiva como que mucho más, como no, hoy no puedo. No, o sea, como que te vas a sentir como quiero hacer, quiero hacer más cosas, quiero hacer música, porque también ya fue un parón muy largo y creo que precisamente una vez más, teniendo una visión clara de hacia dónde queremos ir, tampoco te permite, o sea, tampoco hay tantos espacios para decir no, hoy no estoy en el mood, porque tenemos unos ratitos en los que no nos vemos. Entonces cuando nos vemos ya sabemos que vamos a entrar con todo y que vamos a trabajar y que así es, y como dijo Román, así que en furia hacer música. Así que no se nos ha complicado eso ahorita. Y creo que también porque amamos mucho la música y amamos mucho hacer música entre los tres, creo que es algo que disfrutamos mucho, meternos al estudio y hacer música es algo increíble. Entonces creo que nos pueden no dar ganas de hacer muchas otras cosas, pero de eso, hasta ahora no. Qué chingón, qué bonito. O sea, básicamente es el darse el tiempo o como recargar pilas. Eso, lo que es bien importante. Exacto, como creativos, porque también se te desgasta la ardía creativa. Este, avísenme cuando tengan concierto acá. Yo encantadísimo. O bueno, cuando tengan algún concierto, avísenme, yo encantado tanto de compartirlo como de ir. Voy a seguir con mis clases de canto a ver si de repente me sale bien una canción. Este, oigan Matiz, y ya para cerrar, me gustaría que, a veces hago muchas preguntas, pero en este caso creo que se va a complicar, entonces podríamos grabar un segundo episodio. Este, porque bueno, pues con el Zoom y todo y tal, tal. Juntas, bueno, es una pregunta un poquito profunda. Y la pregunta sería, ¿qué consejo? Me trae poquito. Ya estoy bien, ¿va? Ya. Listo. Y la pregunta sería, ¿qué consejo le darían a su yo del pasado? Igual que empiece, ¿quién quiere empezar? Así, Román, échele. Mi ministro de paz. Primero le diría, no te comas eso, ¿no? No te comas eso, número uno. Ni tantos. Exacto. Para. Para, para ya. Este, luego, no sé, mira, yo, yo creo que vamos a diferir aquí los tres, tal vez, pero, yo sí creo que, 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 el proceso que todos hemos vivido, sí es lo que te ha traído hasta acá, o sea, creo que es difícil querer cambiar algo, obviamente, ¿no? Evitarías, qué sé yo, lastimar a alguien, o, o, no sé, alguna inversión estúpida que hayas hecho, en cuanto a lana, o en cuanto a tiempo, o desgaste emocional, pero la verdad, creo que eso es lo que te forja, ¿no? Y eso es lo que te va, te va formando, y esos raspones, y esos, y esos madrazos, como decíamos, creo que te, te traen hasta, hasta un lugar, donde, pues, agradeces, ¿no? Creo que, en lo personal, creo que, y creo que los tres, estamos en un punto, que, que agradecemos, porque somos muy bendecidos, o sea, podemos dedicarnos a la música, vivimos, te estoy hablando ahorita, desde un yate, o sea, estoy en un yate ahorita, ¿cómo te explico? O sea, no, bueno, creo que, creo que, en lo personal, yo, yo me siento muy afortunado, por mi vida, y creo que sería muy difícil, regresarme, y decir algo, porque, pues, por eso llegué hasta acá, ¿no? Entonces, a mí esa pregunta, siempre me cuesta, simplemente, tal vez, ser más disciplinado, ¿no? X cosa, este, no decidir de tal manera, haberlo hecho de otro camino, quizá dirías, es como, quiero ahorrarme el tiempo, ¿no? Y llegar más rápido a donde estoy ahora, pero, pues, no va a pasar, no pasa así, o sea, no puedes, no puedes ahorrarte las experiencias, porque, pues, eso te enriquece. Amén. Amén. Retweet. No, yo también, justo cuando dije, como, en este, en esta necesidad de abrazar todo lo que pasa, creo que es un, es una manera muy linda de verlo, como, como ya, no entrar en una negación, no entrar en un, debió ser de otra manera, o debía haberlo hecho diferente, o debí ser tal, y solo decir, hice lo que pude, como lo pude hacer, y lo que sea que hice, me trajo hasta acá, como dijo Román, creo que me parece muy lindo, sí, seguro habrá algún consejo, yo creo que me diría como, a mis 16, como, relájate, no te maquilles tanto, sabes, como, relájate, Melissa, no te va a importar, en algún momento, ya te va a dar súper igual, porque, las personas no estamos hechas de eso, creo que en algún, sí, o sea, como esa vanidad tonta, que tenemos, de repente, las mujeres, como, como si el, único adjetivo que existía, en el mundo, que importara, es ser bonita, entonces, creo que eso, como que diría como, ay ya, relájate con eso, no, no, no tiene, sí, no tiene mucha razón de ser, pero fuera de eso, todo cool, todo cool, la que es bonita, el que es bonito, bonito, es bonito, va, acá, eso es de acá, acá, exacto, y Pablo, tú, qué te dirías, opino igual, opino igual, creo que, eh, yo, 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 yo lucho un poco más, con los conceptos, pero sí, igual, creo que, eh, estamos hasta acá, yo le agregaría, estamos hasta acá, por, lo que hemos hecho, y por la bendición de Dios, de verdad, de que si estamos vivos, si estamos respirando, si estamos en esta entrevista, es porque Dios así lo pone, porque Dios así lo puso, desde el inicio, ¿no? Cada cosa que ha pasado, por supuesto que todos nos hemos equivocado, y uno haría mejor las cosas, claro que sí, por supuesto, yo estoy convencido en que, tengo muy claro en qué cosas pude haber hecho mejor, por supuesto, pero, mi mamá tiene una palabra favorita, de la Biblia, que se llama Ebeneser, que significa, hasta aquí nos ayudó Dios, y se la dice todos los días en la noche, hasta aquí nos ayudó Dios, y para mí se me hace muy bonito, porque creo que, cada cosa que nos ha traído, hasta este preciso momento, es porque Dios ha querido, si hay una ventana ligeramente abierta, es porque Dios la ha abierto, y lo creo con mucho corazón, y lo creo con toda la fe, y creo que como personas, pues sí, claro que, yo a mi consejo de, del Pablo del pasado, tal vez, no sé, uno creo que también le diría, que no fuera tan intenso, en muchas cosas, este, que también como, eso, aprender a relajarse, pero creo que, y tal vez, si yo tuviera que darle un consejo, específicamente, sería, aprende a disfrutar todo, desde antes, como aprende a que, no todo es trabajo, no todo es música, que aprender a disfrutar, cada etapa, o sea, cada cosa, aprender, hoy lo tengo por convicción, pero, me tomó muchos años, entenderlo, y me tomó muchos putazos, separaciones, cosas, y creo que también me diría, que disfrutara mucho más, a mi hija, al principio, y creo que eso sería, y lo mismo, es como disfrutar, sabes, como aprender a disfrutar, más cada cosa, hoy, lo disfruto demasiado, pero me costó, por ser intenso, sabes, por ser intenso, entonces, creo que eso sería, simplemente aprender a, a que no todo es trabajo, aprender a, a hacer un organigrama, muy claro, de quién eres, ¿no? De poco a poquito, realmente, hay espacio para todo, como mi papá, ¿no? O sea, mi papá, es la persona más cabrona, para hacer maletas, y, 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 y yo, por ejemplo, me mudé de, de, de ciudad, y, y mi papá hizo, me ayudó con las maletas, y mi papá siempre dice, en las maletas, todo tiene su lugar, es lo mismo, en la vida, todo tiene su lugar, hay un espacio, para ser intenso, para la música, y el espacio, para ser, para disfrutar, para ser feliz, para aprender a decir, hoy, hoy, específicamente, no va a haber nada más que esto, o como, ahorita lo veo, no hay nada, no sé, estar en el columpio, con mi hija, antes me desesperaba, me desesperaba, de intenso, de, ah, y ahorita me vale más del todo, no más por estar jugando, ahí en el columpio, que bonito, que chingón, Matisse, gracias, gracias, gracias por los consejos, por la buena vibra, les deseo, todo el éxito del mundo, y aquí vamos a seguirlos apoyando, en todo lo que hagan, va, igual hermano, les mandamos, un, muy fuerte abrazo, y, gracias, este, y aquí seguimos en contacto, va, que andamos carnal, muchas gracias por esto, un abrazo, estés muy bien, gracias, gracias por la plática, un beso a todas las personas que ven esto, y, qué bonito, qué bonito poder compartir, gracias a ustedes, échale, ánimo, bye, chao, listo, ya cortamos, listo, gracias, 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 qué bonito,